El viejo manual Mi voz oculta en la pantalla Nunca sabré la verdad de tus palabras Nunca sabré si mis sueños me acompañan Creo, creo en la emoción Creo, sentirme vivo Quizá, quizá la ausencia será esencial Quizá, quizá fui solo la pantalla Gira, el mundo tras mis pies Estás en un punto Eso me dijiste ayer Nunca sabré La verdad de tus palabras Nunca sabré La verdad de tus palabras Mientras el mundo Queda atrás Mientras yo Te recuadras Gira El mundo tras mis pies Estás en un punto Eso me dijiste ayer Nunca sabré Nunca sabré La verdad de tus palabras Nunca sabré Nunca sabré Nunca sabré Nunca sabré